Obviamente vas a tener un colaborador feliz, contento y sobre todo con un equilibrio. Que hoy en día estamos hablando de una población millenial, ¿no? Y es lo que básicamente estamos buscando también. Y productivo, sobre todo, con grandes resultados. Muchas gracias Sebastián por estar aquí. Ojalá nos estén viendo muchos empresarios y reflexionen un poco sobre esta situación. Sobre lo importante que es tener buenos resultados, tener buenos resultados. Y no con olvidarse, países de primer mundo como Canadá, piensan mucho en la familia, en el empleado que sea feliz y en el empleado que también hace familia. Momento de enlazarnos con el Rincón del Relax.